Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos en esta charla con Adriana Lucía y veníamos hablando de esos comienzos en el vallenato de Adriana Lucía. Lo cierto es que el primer vallenato, ¿será que usted cantó fue el GRR, es cierto? Sí, el GRR del maestro Escalona. Ese era el que usted cantaba de niño. Yo no me sabía ningún vallenato y mi papá me dijo que me aprendiera un vallenato y yo le dije que no, que eso era para hombres. Mi papá me dijo, eso fue que te quedó grande. Y yo, ¿qué? ¿Qué? A ver, que me lo voy a aprender. Estaba, recuerdo, estaba pasando la novela Escalona y él andaba con un GRR, con un armadillo. El GRR, bueno, le dicen armadillo, el armadillo le dicen GRR en esa zona. Y a mí me encantó la canción y me la aprendí. Y eso fue, mejor dicho, la cantaba en todos lados porque no sabía más nada. Imagínese, era una niña que ve eso en televisión. El protagonista, recordemos quién era, por supuesto, Carlos Vives, que cantaba todas esas canciones. Y luego usted se encuentra en la vida con Carlos Vives y hay una sintonía impresionante con toda esa visión del mundo de la música autóctona y de cómo él ha llevado esa música al mundo. Hay gente que uno no conoce y ya sabes que el día que conozca va a ser como de toda la vida. Y así nos pasó. Yo recuerdo que alguna vez Carlos me dijo, a mí se me pierde el discurso. Me decía, no sé si lo dijiste tú o lo dije yo. Y me pasaba como que esto te lo escuché o yo lo pensaba. Porque de verdad una conexión en muchas cosas, en muchas visiones de la vida y sobre todo de la visión musical. Y de la música. Y sobre todo de la historia y de la historia que nos conecta con el mundo a través de la música. Estaba yo en Sonolux, yo pertenecía en esa época a Sonolux y él también. Entonces recuerdo que estaba en los camerinos y me dijo uno de los promotores, mira que hay un fan que te quiere saludar. Y yo me estaba lavando el pelo y recuerdo que estaban en el lavacabeza. Nunca lo olvidaré porque yo con cabeza mojada y todo. Y yo pero un fan y yo la venda me quie el pelo. Este, bueno, que siga. Yo no mal dije que siga. Y cuando entra Carlos, recuerdo tenía en la mano el disco de Enamórate como yo. Y me dijo, hola, yo soy tu fan y quiero que me lo firmes. Y yo, ok. Esto era el fan. Y bueno, de ahí hubo una conexión muy especial y una promesa muy especial. Y era que algún día íbamos a hacer un disco juntos. Eso no fue inmediatamente, pasaron muchos años, muchos años. Como 10 años, 11 años cuando... Desde ese momento. No seguimos hablando, por supuesto, pero volvimos a hacer el disco ya muchos años después. Pero, bueno, hablamos mucho del Vallenato y de sus éxitos con el Vallenato, pero lo cierto es que cuando uno tiene el privilegio de nacer en el Valle del Sinú, en las sabanas de Bolívar, hay una conexión con el porro que es muy difícil de explicar a los que no son de allá. Porque es un sentimiento, como usted lo decía, es nostalgia, es alegría, es una mezcla que llevamos dentro y que no sabemos explicar. Pero que vivimos enamorados del porro, los que somos de allá, y usted es una enamorada del porro. Y se ha empeñado en sacar adelante esa música y de meterlo dentro de sus producciones musicales. Entonces, en esta producción también tenemos porro. Por supuesto, por supuesto, es el alma, es que el porro negarme yo, porque yo nací ahí, yo soy producto de eso. Y Carlos vive, siempre ha dicho que la cumbia es el blues. Yo digo que el porro es el jazz nuestro, es lo que sigue ahí, inmediatamente después del blues. Es un ritmo tan fácil de compartir, que es lo que me impresiona, porque es súper universal. Lo que nos ha faltado, lo único que siento yo le ha faltado al porro es cariño. Nos ha faltado cariño para compartirlo. Nos ha faltado decir, venga, ven, siéntate y oye, ven y oye, porque toda la gente, recuerdo que toda la gente que yo le hablaba cuando veía, decía, wow. Y hay que agradecerle eso a Adriana Lucía, porque ha sido una defensora férrea, y yo pienso que el porro necesita ese tipo de defensores, porque es una música maravillosa. Y usted lo hizo, se le dedicó una producción, que es porro hecho en Colombia, pero además le hizo un documental, y usted se estrena como directora, o sea, usted se la metió toda. No, esto es lo más loco que he hecho en mi vida, yo, la inconsciencia que ronda, porque fue como una bola de nieve ahí, como, bueno, hagamos un corto, bueno, hagamos una película. Pero, ay, qué chévere que alguien hiciera, y yo un día mismo, pero con alguien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Recopilar todos los cantos de baquería, el grito de monte, la décima, todos los cuenteros de nuestra región, que la gente conociera que el porro no es una banda en San Pelayo, que el porro también, y de hecho muchas personas que esperaban encontrar como un fandango, no, contarle a la gente, no. Lo mismo es que en los cantos, en los bailes cantados, que hoy se llama buyerengue, también se cantaba porro, que el porro es una forma de vida, el porro no es un ritmo musical solamente, el porro es una forma de sentir, el porro, yo a veces no encuentro cómo describir, el otro día pensaba yo, cómo le explico a la gente qué es el porro, y yo pensaba que es como un pedacito de pueblo que uno tiene adentro de uno y nadie se lo puede quitar, eso va contigo cuando tú vas, y es esa nostalgia endulzada, porque es una nostalgia que lleva a la alegría. Mira, musicalmente, para que una canción se alegre, rítmicamente, métricamente, uno espera que sea, el porro más alegre es suave, o sea, es otra manera de sentir, no es la alegría, el mapalé que te... El acelere, sí, no es una puya. Es una alegría ceremoniosa. Además el baile es muy elegante. Súper elegante, con una postura, tiene una fuerte, yo sí podría decir un ritmo musical del Caribe, que tiene una fuerte influencia española, sin duda es el porro, no solamente en las polleras, en las poses súper elegantes, la vela que le da ese carácter ceremonioso, artístico también, yo digo que son como, en mi pueblo bailan con las velas en la cabeza, yo digo que es como... O con el vaso de whisky en la cabeza. Bueno, en el mismo Marajalo, en vela, porque todavía no, pero yo decía que era como esos candelabros, como un candelabro humano. Y entonces en este nuevo álbum también tenemos porro. Pero por supuesto, eso, toda mi música tiene ese toque y ese elemento. Ese toque, por supuesto que sí. Es que usted definitivamente, como lo decíamos, no tenía otra opción que la música, a pesar de esos pinitos en la política, definitivamente lo suyo era la música. Lo suyo era la música, no solamente porque su papá además es músico, su hermana, todos en su familia prácticamente están en la música, sino que viene una nueva generación y por eso hablamos de Rey Salomón, que es el rey de la casa. El pequeño dictador. El pequeño que ya sabe, que ya le gusta la música y que toca la batería. No, es que no tenía otra opción. No, tampoco. Nosotros somos tres hermanos y los tres somos músicos, mi hermano, percusionista, mi hermana, Martina. Y imagínate, entonces Salomón, además que yo no sabía que estaba embarazada hasta que tenía tres meses y yo estaba en gira, preparé disco, todo. Entonces este muchachito se crió. No recibió otra cosa. Me da risa que en estos días alguien le dijo, tú qué vas a hacer cuando seas grande, vas a ser baterista. Y él le dijo, yo no voy a ser baterista, yo soy baterista. O sea, yo me quedé como que, wow, qué decisión. Creo que el sabio va a ser músico. Y solo tiene unos pocos años y ya sabe. Cuatro años, imagínate, está loco. Increíble. No, yo creo que tampoco tiene como elección definitivamente. Usted es una persona muy creyente y lo ha dicho. Y usted dice que usted se conecta con Dios en los amaneceres. ¿Por qué? Porque yo creo que la vida, de pronto es un poco, sí, me voy a poner un poco trascendental, pero creo que la vida está llena de amaneceres. Y hay momentos que uno está tan atiborrado de cosas, a veces malas, a veces frustraciones, que lo mejor que puede pasar es que oscurezca y vuelva a amanecer. Entonces para mí los amaneceres son nuevos comienzos. Y creo que si hay un rey de los nuevos comienzos es Dios. Hay un salmo que dice, con mi canto despertaré al amanecer. A mí esa frase me impactó. Oye, o sea, ¿cómo se despierta el amanecer? ¿Cómo levanta el amanecer? Y decía, con mi canto. Creo que Dios en su creación hizo un momento especial en el amanecer, cuando todo se despierta. Hay música, hay música en los amaneceres. Amo los amaneceres. ¿Y cuándo vamos a ver el amanecer de ese nuevo álbum? ¿Cuándo vamos a conocer todo el álbum? Ay, Dios mío, ya, 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 ya. Viene ya, ya está listo, ya está grabado, ya está todo. Solamente es prensarlo y ya. Estamos arrancando con este sencillo. Viene pronto y hay canciones muy especiales, porque fueron basadas para mí en ese amanecer y esos nuevos comienzos. ¿Y para afuera los dolores? Pero, por supuesto, para mí es importante que vean el video, porque, primero, que haya sido robada en Providencia, no es solamente producto de, ay, que el mar tan divino y que es divino, eso es indudable, es un paraíso. Pero también, a veces nos olvidamos un poquito de que Providencia también es Colombia. Y sucede con muchas regiones del país, que sacamos pecho cuando vamos a piliar y decimos que el Estado no se acuerda. Cuando no lo van a quitar. Nosotros tampoco nos acordamos. Y aquí los isleños son los protagonistas, pero además son tres historias que para mí representan lo que estamos viviendo. Y espero que sea un aporte a esta sociedad de estos valientes de teclado de estos tiempos. Y que sirva para sacar muchos dolores. Pues, seguramente va a ser un mensaje esperanzador para muchas personas. Como usted dice, va a conmover a muchas personas hasta brotar una lágrima, por supuesto, de cómo hay que sacar para afuera esos dolores y esperar nuevos amaneceres llenos, por supuesto, de esperanza y de mucho amor. Así que, Adriana Lucía, le deseamos todos los éxitos del mundo. Gracias por compartir esta nueva producción con nosotros. Y, bueno, el mensaje para los televidentes del Tiempo Televisión. Muchas gracias por esta entrevista tan linda a ti y a todos. Decirles gracias. Gracias. Yo tengo un corazón lleno de gratitud porque es que uno puede decir, aquí estoy para cantarles. Pero yo digo gracias por prestarme los oídos para escucharme. Porque ese es el sentido de lo que hacemos. Poder acompañarles y poder cantarles. Muchas gracias. Pues, a usted también. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar en la programación del Tiempo Televisión. Porque usted elige quién le cuenta las noticias. Te llora, olvida, nos suena la seguida, vive la vida sin rencor, nos suena los dolores. Te llora, olvida, nos suena la seguida, vive la vida sin rencor, nos suena los dolores. Nos suena los dolores. Entrevistas con María Beatriz Echandía.